Bueno, nos vamos a poner al día con todo lo que sucede en nuestro departamento y es este gran programa que busca exaltar el talento de todos esos jóvenes. Llegó Mi Santander, es una nota, un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental, ingeniera Maylin Tatiana Jaramillo, bienvenida a su casa. Laura, muchísimas gracias y como siempre, súper feliz de estar acá con todos ustedes en El Café de la Mañana. Hablemos de ese gran proyecto que llevó a tomarse los 87 municipios. Bueno, Mi Santander es una nota, es un programa liderado por nuestra gestora social, la doctora Priscila Santos y desde la Secretaría de Cultura y Turismo apoyamos todo este gran proceso de baile, de canto, de interpretación musical. Es un proyecto que busca rescatar de primera mano todo el talento que hay en Santander. El primer año, en el 2016, nos centramos en la población adulto mayor, hicimos Los Fogones de Mis Nonos, un proyecto maravilloso, más de 1.300 adultos mayores con diferentes recetas tradicionales. El año pasado estuvimos trabajando con la niñez mediante el programa de Yo Leo, Yo Cuento, más de 50 mil libros, cuentos escritos por los niños en todo Santander. Y este año es la oportunidad para nuestros jóvenes, queremos que sea un programa en donde ellos puedan participar, puedan mostrar ese talento y también podamos nosotros recorrer todo el departamento conociendo la identidad y las tradiciones culturales que tenemos en canto, baile e interpretación instrumental. Y cómo no reconocer que en Barranca Bermeja también se produce un muy buen vallenato y tendremos también más adelante un ejemplo de ello, porque rey, rey vallenato en este gran festival nacional y es de nuestra tierra y es de Barranca Bermeja. Pero por lo pronto vamos a mostrarles a todos los televidentes de qué consiste Mis Santanderes, una nota. Me siento orgulloso de ser santandereano. Mis Santanderes, una nota. Y aquí los esperamos, mano. Mis Santanderes, una nota. Mejor dicho, no les digo más. Mis Santanderes, una nota. Mis Santanderes, una nota. Mis Santanderes, una nota. No seas egoísta con tu alma. Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Que aunque de amor te mueras, nuestro recuerdo... ¡Gracias! No, esto la verdad es que ya laburó todos los éxitos, porque estamos viendo que los programas de la gobernación han apuntado a diferentes poblaciones, ya lo mencionaba, era niñez, adulto mayor, pero llegó el turno también de los jóvenes. Hablemos de quiénes pueden participar y cómo son las categorías. Claro que sí, bueno, los jóvenes, este programa está dirigido para las edades de los 12 hasta los 28 años en tres categorías, en canto, baile e interpretación musical. Los grupos pueden participar, los solistas pueden participar y es muy sencillo participar en este programa. Como ustedes veían ahorita en el video, grabar un video de no más de cinco minutos, registrarlo en www.missantanderesunanota.com y que nos cuenten por qué se sienten orgullosos o qué se sienten ser jóvenes santandereanos. Es un programa muy bonito, Laura, y yo creo que todo Santander, todos los municipios, porque los estamos recorriendo en este momento, están de fiesta, están en cierta forma mostrando todo ese talento, toda la identidad. Hemos encontrado talentosos, jóvenes en todos y en cada uno de los municipios que hemos recorrido y sabemos que esto va a ser un éxito total. Es decir que no importa también el género que ellos canten. Exactamente, no importa el género, nosotros pensamos que así como vamos a rescatar y a mostrar toda la identidad santanderiana, hay grupos muy tradicionales que están participando y que han incluido sus videos, pero también está abierto a cualquier tipo de género musical, pop, vallenato, bueno, mostrar el talento que se tienen los jóvenes es el objetivo principal y finalmente pues trabajar de la mano con ellos para poder disminuir también todos esos temas de violencia intrafamiliar, todos los temas de embarazo no deseados, porque la cultura se vuelve una herramienta de transformación y eso es lo que estamos buscando desarrollar en las comunidades. Y para que usted, padre de familia, conozca un poco más de este gran programa, pues puede ingresar también a la página de la Gobernación de Santander, donde va a encontrar cada detalle de esta participación. Sábado 28 de julio, Mi Santander es una nota, llega a Barranca Bermeja. Si tienes entre 12 y 28 años, cantas, bailas o interpretas algún instrumento, prepárate y presenta tu talento. Demuéstrale al mundo que en Santander ser joven es una nota. Para mayor información acerca de la oficina del gestor o gestora social en la alcaldía de tu municipio, una iniciativa de la Gobernación de Santander, liderada por la oficina de la gestora social y la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento. Visualice, visualice a ese joven o a esa joven que canta, que baila, que toca algún instrumento e inscríbalo inmediatamente porque es totalmente gratis. Y para ello, pues también hay incentivos y hay premios, ingeniera. Claro que sí, bueno, importante que ese es un programa que busca incentivar el talento, pero también para incentivarlo, pues hay que generar un reconocimiento y eso lo vamos a hacer mediante incentivos económicos. Hay tres fases en este proyecto, una fase municipal, que es la que nos encontramos en este momento. Ya recorrimos la provincia Guanintá, estamos recorriendo también la provincia de Vélez y la próxima semana estaremos en la provincia de García Rovira. Esta es la primera fase municipal. Para ello, los mejores videos que estén con los jurados y que obviamente puedan ser evaluados ganarán y tendrán un estímulo de 500 mil pesos inicialmente. Después pasaremos a una fase provincial en donde estaremos compitiendo entre los municipios para sacar los mejores tres actos de cada una de las líneas y finalmente llegaremos a la fase final para un total prácticamente casi de cuatro millones durante todos los procesos. En la fase provincial tenemos un millón de pesos y dos millones 250 mil para la fase departamental. Además que es una forma de decirle también a esa persona que tiene dentro de sus proyectos vivir. Esa es una profesión también respetable y que de igual forma se remunera a un ingeniero, a un docente. Ellos también tienen... Y ahorita algo muy importante para los municipios y quisimos pensar, y es que no solamente el talento del joven va a ser remunerado o va a ser estimulado mediante estos premios, sino también ese gestor social que durante todo el proceso de este joven talentoso lo ha acompañado. Para ellos también tenemos estos mismos estímulos en cada una de las fases. Es importante decirles que los municipios que más carguen videos, ¿cierto? Porque este es un proceso municipal, van a tener la oportunidad de tener una dotación en instrumentos. Entonces, esto es algo grandioso. Todas las alcaldías están súper emocionadas y esperemos a que todos participen en este gran programa en donde nos vamos a divertir, en donde vamos a ver mucho talento, en donde vamos a lograr también ver mucha tradición, mucha identidad, porque provincias como La Guanenta, yo estuve la semana pasada en el municipio de San Gil y ver todos estos grupos bailando música muy tradicional, muy santandereana, muy de identidad, muy colombiana andina, es una cosa hermosísima. Contarles además que desde la Secretaría de Cultura y Turismo no solamente es el programa de talento como tal, sino que estamos recorriendo con los profesores, con el tema de los gestores culturales, con nuestras primeras damas, todo también un proceso de formación que nos da un maestro reconocido en Santander frente a la identidad, frente al folclore. Entonces, es un proceso también de formación muy importante para nuestros jóvenes que sabemos van a disfrutar mucho el programa y los va a sacar un poco y desconectar un poco de algunas realidades que no son tan positivas, porque la música, el disfrutarla, a mí que me encanta cantar, creo que eso lo desconecta a uno, lo hace ser a uno una persona responsable, que es algo también de destacar en esto, quienes practican instrumentos, quienes cantan, quienes bailan y tienen digamos como un proceso de formación, aprenden cosas como responsabilidad, identidad, pertenencia por lo que hacen y todos estos valores pues son muy positivos para nuestra sociedad. Hay un trasfondo entonces bastante interesante del cual pues los jóvenes y las jóvenes van a poder adquirir todo el conocimiento para permanecer con ese arraigo y esa exaltación de la cultura y el arte en Santander. Contártelo ahorita que todos estos grupos que se están presentando, que los invitamos, pues son algunos de los que se han inscrito en la página de www.misantanderesunanota.com Ellos están ahí como a la espera a ver qué pasa, pero obviamente quería mostrar todo su talento y qué rico que nos puedan acompañar. Y entremos en materia para también ir explicándoles a todos esos jóvenes cómo poder inscribirse. Usted nos mencionaba una página web www.misantanderesunanota.com Así es, mi querida Laura. Mira, son tres pasitos. Primero, entrar a la página www.misantanderesunanota.com Si en caso en que no se lo sepan, en Google colocan misantanderesunanota.com y ahí nos sale la página, sale un mapa del programa y ahí dice un botoncito inscríbete. Entonces, damos clic en ese inscríbete y nos va a salir un formulario de inscripción que pues debemos diligenciar. Hay que hacer el proceso de tener pregrabado el videíto de no más de cinco minutos porque en el formulario, al final, mira, ahí está el formulario, vamos a añadir todos esos daticos, los llenamos todos juiciosos y al final nos sale un espacio para poder montar nuestro video de no más de cinco minutos en donde, aparte de mostrar ese talento, pues vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa para este joven que participa ser un joven santandereano? Son tres pasitos muy claros, esperamos que todos puedan inscribirse, cualquier duda que tengan pueden manifestarla, también tenemos un link de contacto o de inquietudes que pueden obviamente consultar en el programa. Además que este video se podría realizar desde el celular, o sea, no tiene que decir el video producido, voy a contratar quién sabe a quién para que me lo haga, no. Tenemos ahorita en este videos que nosotros pues vamos mirando lo que van montando en la página y tenemos videos hechos desde celular, desde el cuarto, obviamente lo que estamos a cabo, lo que van a valorar los jurados es el talento que se tenga, entonces gracias a estas tecnologías de la información, hacer un video es muy fácil, a ti te puedo hacer ahorita un video hasta cantando, no sé si tengas ahí, lo montamos en mi santandere, es una nota, pero sí, la verdad es que es un tema muy sencillo, muy práctico y que queremos que todos los jóvenes que tienen talento, esos jóvenes que no se han atrevido por de pronto no tener la vitrina para mostrarse, lo puedan hacer. No, desde ya los invitamos a que participen de este gran programa, porque hay tiempo límite, ¿hasta cuándo van a poder inscribirse? Bueno, nosotros tenemos un tiempo límite hasta el 10 de agosto, estamos invitando a todos los jóvenes para que se inscriban, sin embargo, sé que nos han pedido mucho, mucho espacio para poder presentar y hacer más videos y más videos y más videos, de pronto nos alarguemos un tris, pero el 10 de agosto es la fecha, así que por favor, súper pendientes, hagan las grabaciones este fin de semana, pueden hacerlo con los grupos de trabajo, con los profesores que también se han unido a este trabajo articulado con las alcaldías, felicitar a los rectores que han estado aquí trabajando de parte de, obviamente, de sus colegios y los gestores culturales de todo el departamento que se han unido a esta gran iniciativa. Bueno, recuerden que es muy fácil inscribirse, hay en pantallas también ustedes la página web a la cual ustedes pueden ingresar, www.missantanderesunanota.com y seguir los pasos que mencionaba la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Santander, pero veo otros dos artistas. Es que esto es una cosa espectacular, como te digo, como pueden participar en cualquier género, pueden ser grupos, pueden ser solistas, entonces, bueno. Parejas, tríos, grupos de cinco, de tres, de cuatro, de dos, cantando, bailando, bueno. Y regresamos aquí, ahora sí, ingeniera. La emoción que da, de verdad, que se siente uno súper feliz de ver cómo los jóvenes han desarrollado todo esto, algunos lo han hecho de manera empírica, otros ya han hecho procesos de formación, y bueno, realmente mostrar las cosas positivas que tienen los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes en Santander piensan en la cultura, viven también, digamos, su momento y esa es una forma para ellos resaltar esa vitalidad que tienen, esa energía, ese talento. Realmente para mí ha sido un programa espectacular, sé que va a ser todo un éxito y todo un proceso cultural para Santander. Miren, cuando uno visita las ferias y fiestas de los municipios, yo he tenido la oportunidad de estar en varios de ellos, pero me llamó mucho la atención, digamos, Barranca Bermeja con su pollera colorada. Así es. Y en Cimitarra, recientemente que estuve, donde yo vi tantos jóvenes bailando y resaltando la cultura, que uno se siente como muy orgulloso de lo que tenemos acá en el departamento. Así que a todos ellos, si nos están viendo, a inscribirse desde ya, porque llegó mi Santander, es una nota. Laura, recordarles un poquito el tema de mañana, o sea, la fecha, Barranca Bermeja, mañana prepárense, vamos a estar en el Paseo de la Cultura de la Pollera Colorada, presentando para que ustedes vayan, presenten sus audiciones, vamos a tener las cámaras para grabarlos, entonces súper invitados todos. Laurita, eso va a ser un tema que vamos a llegar a toda Colombia, pero sabemos que también a nivel internacional, que se conectan con el café de la mañana y que saben que son santanderianos que están por fuera del país, bueno, también ellos pueden revisar, mandar mensajes a sus familiares para que participen, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, estamos recorriendo todo el departamento de Santander, ya recorrimos la provincia Guanintá, la provincia parte de la provincia veleña, y estaremos en la provincia García Rovírez y la provincia Yariguí, es importante recordarles, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, revisando las fechas en donde vamos a estar, ustedes pueden grabar con el celular, nosotros lo que hacemos en los municipios, entonces es como reforzar un poco el tema de las audiciones, si no tenemos de pronto celular, pues pueden acercarse con la alcaldía en los días que vamos a visitar los municipios y hacemos las audiciones y las grabaciones ahí. Es decir, no hay excusa, hoy es viernes y es viernes de grabar ese video, recuerden padres de familia si nos están viendo y motiven a sus hijos a que lo hagan, ellos hoy en día son tan extrovertidos y tan ganas de conquistar al mundo con su talento, que es la oportunidad perfecta, así que no aplace más esa decisión y que se inscribas desde ya, es totalmente gratis. Así es, totalmente gratis. Es un programa de la gobernación. Así es, totalmente gratis y también hemos encontrado, yo he podido recorrer, tuve la oportunidad de recorrer, estuve en el municipio de Villanueva y en el municipio de San Gil, y es muy bonito ver todo el talento que hay, cómo las familias y los municipios se reúnen alrededor de los parques, a ver las grabaciones, es una cosa muy bonita, encontramos toda la población reunida en un solo momento, hay fans, hay aficionados en los municipios por cantantes que llevan mucho tiempo, muchos chicos que son los que cantan en todas las ferias, entonces ver qué pueden hacer de este programa, la oportunidad para mostrarse a Santander y al mundo entero, para ellos es fascinante. Hemos encontrado también población en condición de discapacidad, con un talento único, impresionante, de verdad que es de reconocer que estas poblaciones, que todo Santander está unido y que finalmente el talento es una forma muy bonita de mostrarlo al mundo entero. Pero bueno, vamos llegando entonces al final de nuestra entrevista, pero el inicio para todos los padres, familia y los jóvenes que quieran participar de Mi Santander es una nota. Así es, Laurita, pues recordarles a todos que este programa pues ya viene un mes trabajando muy fuerte en todas las provincias, recordarles que se inscriban en www.misantanderesunanota.com, que montemos los videos, que podamos estar todos en comunión, en familia en estos momentos, y sobre todo recordarles que son tres pasos muy sencillos, hacer un video de no más de cinco minutos, que nos cuenten por qué se sienten orgullosos de ser jóvenes santanderianos, e incluirlos, subirlos en la página www.misantanderesunanota.com. Recordarles mañana 28 de julio estaremos en nuestro, en mi amado municipio, Barranca Bermeja, nuestra querida hija del sol, estaremos haciendo audiciones, ya que si no tienes un celular, pues puedes ir allá a las audiciones que vamos a realizar en el Paseo de la Cultura Pollera Colorado, la Cotraeco, allá estaremos recibiendo a todos los jóvenes talentosos y haciendo todo el proceso de inscripción, y así mismo decirle a Bucaramanga y a toda la área metropolitana que se prepare para las fechas en donde vamos a estar haciendo audiciones para todos los jóvenes, y bueno, súper feliz de poder continuar en este proceso cultural de identidad y tradición por todo el departamento de Santander y reconocer obviamente ese gran talento en los jóvenes.